Hola amigas de hermosa, nos encontramos en el grupo Escolar Orituco con la Escuela de Canto y de Poesía Voces de la Orituca de su amiga Yuri Santiago porque estamos celebrando hoy el Día de Santa Cecilia, Día del Músico y le tenemos este regalito Cada vez que también a mi abril se celebra el Día del Músico en honor a Santa Cecilia, patrona que venerá Santa Cecilia y su inspiración para hacer música, para hacer canto La música nacional de gozo, activa la música hermana Mi viejo cuadro conoce perfectamente Las emociones de mi humilde corazón Cállate cuando es necesario para omitir Mi viejo cuadro conoce perfectamente Las emociones de mi humilde corazón Cállate cuando es necesario para omitir Mi viejo cuadro, mi compañero de amigos condicional Me apoya en todo, es motivo, es canción Y es ternura que me da la inspiración Mi viejo cuadro, mi compañero de amigos condicional Me apoya en todo, es motivo, es canción Y es ternura que me da la inspiración Mi viejo cuadro ¡Gracias!